¿Qué es Luis de la Puente Uceda? Desde el punto de vista del comunismo, del marxismo, del maoísmo Cosa que sí radicó en Abimael Guzmán Este último obviamente fue instruido, ideologizado Casi con una religiosidad en este ámbito del pensamiento político Mientras que Luis de la Puente Uceda, no olvidemos Proviene del ala renegada del aprismo Luis de la Puente Uceda, juntamente con Carlos Malpica Forman el APRA rebelde Que es la decisión del partido de la estrella Cuando precisamente Haya de la Torre Recae en este periodo gubernamental en el país Conocido como la convivencia con Manuel Prado Ugarteche Entonces a partir de eso creo Y es como sucedió Que definitivamente se apartan del APRA Y forman este movimiento Que posteriormente habría de llamarse Movimiento de Izquierda Revolucionaria Y que termina ya sobre la praxis Abrazando las ideas del comunismo Pero básicamente creo yo que radica En ese tipo de formación, de pensamiento Entre ambos personajes Mira, si hablamos obviamente desde el punto de vista O concentrándonos en sendero Seguramente, ¿no? Seguramente porque de algún modo La ideología maoísta Llevó a sendero prácticamente A teñir el proceso revolucionario Con un tinte sangriento cruel, ¿no? Sanguinario Muchas veces se ha cuestionado esto De que si el proceso de sendero fue o no terrorismo Claro que lo fue, ¿no? Porque definitivamente utilizó prácticas Del terror, del miedo, ¿no? Para conseguir adeptos, ¿no? Y eso de a qué viene Viene definitivamente de las enseñanzas De las enseñanzas comunistas pro-chinas, ¿no? Donde Mao Zedong enseñaba Que para lograr el poder Para derrocar al viejo estado burgués Había que atravesar Cácitamente un río de sangre, ¿no? Y creo yo que la ideología revolucionaria Propiamente de sendero Termina convirtiéndose En esto que podríamos llamar claramente Como un proceso de criminalidad Y eso no solamente En la década de los setenta, Gustavo Y eso creo que básicamente En la actualidad podemos ver Eso en lo que queda En los rezagos De lo que fue sendero luminoso, ¿no? Tenemos en el BRAEM Un grupo reducido De quienes se atribuyen, ¿no? La ideología comunista Y propiamente seguidores Del senderismo de los ochenta Pero que en la actualidad No es más que una banda Dedicada al narcotráfico Que utilizan el discurso Del comunismo Simplemente para sus fines Para sus fines de momento Que es utilizar Utilizar la situación En favor de sus beneficios lucrativos Es conocido que ellos Prácticamente hacen De guardaespaldas Del narcotráfico Y ellos mismos, ¿no? Los bispo palomino Antiguos senderistas Digamos así de formación Hoy están convertidos En varones de la droga No, creo que no Porque Desde el punto de vista teórico Abimael Guzmán Detestaba, ¿no? El proceso de El proceso de La reforma agraria Llevada a cabo Por Velasco Alvarado Durante La primera etapa Del gobierno revolucionario ¿No? Y en ese sentido Los campesinos Que siempre han sido Siempre han sido Excluidos De este beneficio Natural a la tierra Pues hasta el día de hoy Todavía Sus descendientes Siguen todavía Padeciendo, ¿no? Esta negativa De acceder A ese beneficio natural Que podría ser Tener un espacio Donde poder cultivar Y satisfacer Naturalmente Su necesidad Bueno, si De un modo De un modo Más amplio Tratamos de asociar De esto Tendríamos que ver Que el proceso Revolucionario En Colombia De las FARC Por ejemplo Empiezan Con un proceso Con un proceso Que se da En la zona sur De Colombia En la región De Leticia Lo inician Con un problema Con un problema Asociado a la tierra También, ¿no? Cosa distinta Que hizo A lo que sucedió Con Sendero Luminoso Porque Sendero Luminoso Empezó Un adiestramiento Netamente político En Colombia Por lo menos O sea La FARC Trató De asociar Esta Esta causa Revolucionaria En principio A una cuestión Agraria Mientras que aquí Sendero Estuvo Netamente Enfocado A una cuestión Política Que posteriormente Ya conocemos Cuáles fueron Los resultados Ahora En cuestión De criminalidad Seguramente La FARC También Degeneró En eso Su proceso Revolucionario Durante Los 40 años Que estuvieron Activos Estuvieron cargados No solamente De muerte Sino también De secuestro Y de narcotráfico También Recordemos Que en principio Quienes fueron Enviados A las zonas De emergencia A luchar Por ejemplo Contra Sendero En principio Los policías Pelaúnde creyó Que enviando policías Iban a terminar Con el problema Cosas que fue Un absurdo Y después Fueron enviados Como tú mencionas Algunos Reclutas Algunos Jovencitos Casi adolescentes Que finalmente Fueron a enfrentarse A un enemigo Bien preparado Sobre el terreno Porque Sendero Se había preparado No solamente Ideológicamente Sino también Había preparado A sus huestes En el campo militar Entonces Estos reclutas Que no tenían Experiencia En el terreno En las condiciones Agrestes De Ayacucho Terminaron Pues Degradando Absolutamente La guerra Antisubversiva No solamente No solamente Por su poco Conocimiento En terreno Sino también Porque Se enfrentaban A un enemigo Invisible Como resultó Ser Sendero Y que eso También Contribuyó Para que la lucha Contra subversiva Terminara siendo Acusada De graves problemas De violaciones A los derechos Humanos Bueno Actualmente Se podría decir Que sí Porque ya Prácticamente En el ámbito Ideológico Ya no nos estamos Centrando En el debate Político Sino simplemente En cuál fue Por ejemplo El resultado De la Guerra interna ¿No? Cuántos muertos Hubo Quiénes Fueron Los responsables De más muertes Quiénes Estuvieron Involucrados En Violaciones A los derechos Fundamentales De las personas Y todo lo demás ¿No? Que netamente Tiene un tinte De criminalidad De hecho Pero no nos podemos No nos podemos Quedar en eso ¿No? No estamos analizando En realidad Las causas Por las cuales Ocurrieron realmente Este tipo de circunstancias ¿No?